Música Muy buenas tardes señoras, señores, bienvenidos y bienvenidas una jornada más, una semana más a este espacio donde a Cádiz Radio y Televisión Miradas. Como saben es un programa que se realiza en colaboración con la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, de la capital caditana. Y hoy les invitamos a que se queden con nosotros en este programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer, al 8 de marzo. Vamos a conocer y vamos a hablar con varias invitadas y vamos a visibilizar el papel de la mujer desde diversos ámbitos y desde diversos sectores. Vamos a conocer de la mano de nuestras invitadas sus trayectorias y sus experiencias en sus carreras profesionales. Les vamos a presentar y a saludar a la primera invitada del programa de hoy. Ella es María Pellicer, manager musical de grupos como el Canca, Carmen Boza, Cube, Secom y también el José. Buenas tardes María, encantada de recibirte aquí en Miradas. Buenas tardes, encantada, yo también. No sé si se me escapa algún grupo, algún artista. No sé si lo he dicho. Creo que se te ha pasado Mr. Quilombo me parece. Mr. Quilombo, exactamente. Yo digo, creo que son seis, ¿cierto, no María? Son seis. Exactamente. Seis mochulecos. Perfecto. Eres fundadora, María, de la empresa de representación y contratación eomúsica, que nació hace ya casi más de diez años, pues con muchísima alusión con el objetivo de hacer crecer a todos los artistas con los que trabajáis. Me gustaría que nos contaras tu trayectoria, tu experiencia en la industria musical y cómo llegaste a esta profesión de manager musical. Cuéntanos. Pues la verdad es que efectivamente con eomúsica llevo unos diez años más o menos. Empecé en Valencia porque yo soy de allí y la verdad es que empecé de una manera un poco casual porque hace diez años pues no existían las redes sociales como las conocemos ahora. O sea, no era tan fácil conocer lo que había detrás de los grupos. Y a mí me encantaba la música, pero no estoy muy dotada para cantar ni tocar ni un instrumento. Y bueno, y una vez en un concierto pues me fijé en que había como algo detrás del grupo que se sube al escenario. Y entonces empecé a investigar y descubrí todo un mundo que es el mundo pues del management, del booking, de los técnicos y todo esto. Y bueno, pues me decidí a crear eomúsica. Empecé trabajando con el Kanka que fue el primer artista con el que empecé a trabajar profesionalmente. Al añito o así de empezar a trabajar con él ya me vine a Madrid, empecé a hacer más contactos, agrandar un poquito la empresa y ahora pues aquí seguimos con seis grupos y súper contenta la verdad. Como sabes, hoy este programa María se dedica al Día Internacional de la Mujer que se celebró pues este lunes 8 de marzo para alzar la voz y reivindicar la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. En tu caso que trabajas en la industria musical, no sé si sabes cuál es la presencia de la mujer en este sector, si aún hoy en día pues existen y hay estereotipos y desigualdades. Cuéntanos. Sí, pues lamentablemente como en todos los sectores, ¿no? Quizá cada vez hay menos, cada vez se están consiguiendo más cosas a través también de asociaciones como las MIN, que es una asociación de mujeres. Y bueno, pues vamos luchando, pero desgraciadamente pues aún se siguen notando, ¿no? Pues a nivel artistas, por ejemplo, pues la sexualización de las artistas femeninas, el hecho de que a lo mejor alguna artista que tenga un grupo se suba a un escenario a hacer una prueba de sonido y a lo mejor los técnicos directamente vayan a los músicos, hombres, a preguntarles por cosas técnicas. En mi caso, ¿no? A nivel oficina, pues que siempre, quizá cuando yo cierre un concierto siempre se dé por hecho que el siguiente eslabón es un hombre, ¿no? El que va a resolver todos los asuntos técnicos y el que va a hacer la producción y todo eso. Creo que se nota mucho más la desigualdad en el sector de los técnicos y del staff. Todavía faltan muchísimas mujeres técnicos, muchísimas mujeres tour managers y bueno, pues hay que seguir luchando y por eso existe un día como el de lunes, como el 8 de marzo. Con motivo de este día, pues aquí en Cádiz en la ciudad, pues se han realizado y se siguen desarrollando a lo largo de todo este mes diferentes actividades y diferentes actos pues para reivindicar y alzar la voz, ¿no? Y luchar por esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, María, una plantación de un árbol por los buenos tratos o la representación de una obra de teatro aquí en la ciudad fomentada, ¿no? Por el grupo La Baranda llamada Crisálida o la concentración llevada a cabo y convocada por los colectivos y asociaciones feministas de la ciudad. Esa concentración, como decimos, que se celebró este 8 de marzo para reivindicar esos derechos de las mujeres y seguir superando barreras como la brecha salarial o la conciliación. En este caso, ¿en qué situación, María, se encuentran las mujeres en el sector de la industria musical? En el caso, por ejemplo, de la conciliación, en el caso de que se decidan tener hijos o ampliar la familia. No sé si o sabes algún caso o en qué situación os encontráis en esta situación, en este sentido. Cuéntanos. Pues es una situación precaria realmente porque a nivel general, ya no solo refiriéndonos a hombres y a mujeres, sino a nivel general, el sector de la música y de la cultura está muy maltratado por los gobiernos de este país. Entonces, tenemos muy pocas ayudas, tenemos muy pocas formas de conseguir defender nuestros derechos como trabajadores. Y ya, si nos centramos solo en la mujer, pues imagínate, si a nivel general en otros trabajos ya es difícil la conciliación, por ejemplo, imagínate en el mundo de la música que estamos viajando constantemente, no hay un horario fijo, o sea, yo trabajo 24-7 sin ningún tipo de parón y es súper difícil la conciliación. No tenemos ayudas en ese sentido. Eomúsica ha ido creciendo desde hace más de 10 años que nació, como decíamos. Poco a poco os dedicáis a representar a los artistas y a gestionar sus carreras. Además, es un sello discográfico en música. Quería preguntarte por vuestra situación actual. ¿Cómo habéis llevado todo este año condicionado y marcado por esta pandemia del COVID, por esta emergencia sanitaria? Pues mira, afortunadamente yo no me puedo quejar. He podido trabajar muchísimo durante el año 2020, durante el año de la pandemia. Tenemos un 2021 también muy esperanzador de trabajo. Obviamente nada que ver con lo que hubiese sido si no hubiese existido esta situación mundial, pero no nos podemos quejar. Tampoco nos han regalado nada. Hemos luchado muchísimo, trabajado muchísimo para ingresar. Si nos referimos al tema económico, para ingresar menos de la mitad del dinero que se podría haber ingresado en una época normal, hemos tenido que trabajar el triple. Pero yo, cuando digo yo, obviamente me refiero a los grupos con los que trabajo, no nos podemos quejar. A nivel general, pues obviamente sí, nos tenemos que quejar y alzar la voz porque es una situación muy complicada para todos, en especial para el sector de la cultura y de la música. Hay muchísima gente pasándolo mal. Yo sé que es muy difícil tener soluciones para esto porque es muy fácil desde el salón de tu casa ejercer de presidente del gobierno o de presidente de tu comunidad y decir lo que tienen que hacer, ¿no? Pero hay que ponerse su pellejo y saber que esto es la primera vez en la vida que nos pasa y, bueno, pues intentar ser comprensivos y luchar dentro de una conciencia y de una realidad. Pues ha sido un placer, María Pellicer, manager musical, que estés con nosotros en este programa, aunque sea al otro lado, otra vez en la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Miradas. Igualmente, muchas gracias a todas vosotras y un placer. Muchas gracias, que pases buen día. Pues hemos hablado con María Pellicer, manager musical de seis grupos musicales, fundadora de la empresa de contratación y representación de EOMúsica. Vamos a seguir con más invitadas en este programa de Miradas. En unos minutos, no se vayan. Seguimos en Miradas en este programa especial dedicado a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Contamos con mujeres que trabajan y luchan cada día por superar dificultades y por alcanzar una sociedad igualitaria, inclusiva y sin discriminaciones. Vamos a saludar ahora a Toñi Guardado Noguera. Ella trabaja en el sector de la limpieza aquí en nuestra ciudad de Cádiz. Buenas tardes, Toñi. Encantada de recibirte. Miradas. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotras por encontrarme. Toñi, hablamos de que te dedicas al sector de la limpieza aquí en la ciudad de Cádiz. Un sector muy importante antes y después de esta crisis sanitaria que se ha convertido en una profesión esencial y necesaria. Sobre todo en este último año, en estos últimos meses, desde que irrumpió la emergencia sanitaria. Me gustaría, Toñi, que nos contaras tu experiencia, tu historia y cuál crees que es el papel que tiene el sector de la limpieza, como decimos, en este último año marcado por la pandemia. Cuéntanos. Muy bien, pues mira, yo me llamo Toñi, soy trabajadora FIAD discontinua de los colegios de Cádiz. Llevo 42 años en esta profesión. Es una tarea muy dura y fuerte y poca reconocida. Durante nueve años fui miembro de comité de empresa en varias contratas y también estuve en ese tiempo negociando los convenios de empresa. El resultado de estas negociaciones han sido siempre muy modestas y siempre nunca han estado a la perspectiva de las trabajadoras. Siempre han estado por debajo de nuestra jornada. Y he estado, siempre hemos estado trabajando, trabajando a fondo en la jornada. Hemos tenido siempre una jornada de lucha. Hemos tenido incluso encierro de dos días en casa por la jornada nuestra y por nuestro salario. Y mi vida y mis compañeras hemos sido siempre unas mujeres muy luchadoras dentro de este sector de limpieza. La pandemia, pues, se ha demostrado en la actividad y sobre todo que las mujeres hemos sido muy amantes. Y sobre todo en la actividad de limpieza. En la higiene es capital en los colegios y en otros organismos públicos y privados para que no haya un contagio. Hemos redoblado el trabajo. Hemos estado y estamos trabajando con motivo del coronavirus, pues, imaginaros, ¿no? De silla, de mesa, de... También por el miro sueldo. No hemos tenido nada, ni reconocimiento siquiera. Pues, también se han luchado las compañeras de las trabajadoras de los hospitales también por las vacunas. Somos las últimas, somos la última de todos. El último eslabón. Siempre. Y somos imprescindibles en estos momentos. Pero, bueno, esto es lo que tenemos en estos momentos. Como decíamos, la profesión... Sí, discúlpame, Toña. Muy dura, muy dura. Nosotras, por ejemplo, en nuestra empresa, al principio, porque nos ha cogido todo, nos cogió todo lo fuerte. Claro, hace un año, nosotras hemos estado trabajando siempre, exceptuando cuando nos tuvimos que encerrar todas en casa. Pues, nada más que nos dieron dos mascarillas y dos guantes durante un mes. Se dice, según por la salud, que las mascarillas deberíamos de tenerlas a ocho horas, y que no, a ocho horas, y luego de las ocho horas, pues, nada, ya no valen, ¿no? Pues, claro. Eso también ha sido un poco, pues, de lucha, es decir, que bueno, que poco, que son dos mascarillas a un mes. Total, que bueno, a pesar de eso, pues, nos han dado cuatro horas. Pero, bueno, así que seguimos teniendo... Peleando. Hemos tenido seis meses peleando y luchando. Luego, pues, con temor, las mujeres de la limpieza, hemos tenido el temor de contagiar a nuestros seres queridos, a nuestros mayores. Porque, claro, estamos trabajando y nos tenemos que ir luego a casa. Sí, también que hemos tenido ese miedo, ese miedo. De manera resumida, Toñi, te pido, porque nos quedan muy pocos minutos para terminar la entrevista, ¿qué consideras que hay que cambiar o que modificar para avanzar en esa igualdad real entre hombres y mujeres? Y para que vuestra profesión, ¿no?, sea respetada y sea, pues, sea respetada y valorada tal y como os merecéis las profesionales del sector de la limpieza. Claro. Yo he puesto como tres momentos, ¿no? Primero, por ejemplo, que sea un convenio justo, que tengamos un salario digno, eso es lo primero. Segundo, pues, la conciliación familiar. No hay conciliación familiar. Nuestras jornadas son partidas. Nuestras jornadas son de dos horas en un banco, una hora en una casa, de vecino, otra hora en un enero comercial. O sea, no tenemos una jornada a la cual podemos estar en casa libremente para hacer también nuestras cosas personales. Siempre estamos ya corriendo de un sitio para otro. Entonces, para nada la conciliación familiar. Luego, pues, sí, luego, pues, una mejora también, que se vayan ya tantas, tantas contratas, tanta precariedad. Yo pongo y estoy siempre, me gustaría luchar por esto también, estamos luchando de que en los centros públicos, como son los colegios, como son las dependencias municipales, todo lo que sea de la municipalización, pues, que nos remunicipalice al servicio. Que no seamos en contrata. Yo llevo 42 años trabajando, 42 años en contrata, en manos de uno y otro. Dos años con uno, prorrogable por dos. Y todo eso es lucha, porque no sabemos con quién estamos. No sabemos con quién estamos, al final. Con quién vamos a estar este año, con quién vamos a estar otro. Entonces, sí que desde aquí quiero pedir la remunicipalización de todos los servicios en todas las dependencias municipales. Que yo creo que ya eso es justo y que dejemos de tantas contratas. Y luego, por último, pues, mejorar las condiciones laborales y percibidas en las pensiones dignas, ¿no? Bueno, cuando ya somos compañeras que estamos trabajando más de 40 años, 42, 44, y ya estamos hartas, pedimos una jubilación anticipada, que es a los 63 años. Pues, esto nos cuesta y nos merma un 8% por cada año, porque nuestra jubilación es a partir de los 65. Cuando ya queremos tener una anticipación de 63 años, pues, resulta que esto se nos ha castigado. Se nos castiga con un 8%. Un 16% de un salario mínimo, porque nosotros trabajamos al día, cobramos 28,86 euros. Eso es lo que trabajamos durante 8 horas. Y eso, las compañeras que tenemos convenio, las compañeras que estamos en una empresa que tenemos miembros de comité de empresa, pero figurado, las compañeras que no tienen miembros de comité de empresa, que no están afiliadas, que, pues, imagínate cómo esto lo llevan. Luego, luego, los inspectores tampoco van. Yo, en 42 años, la inspección de trabajo me parece que ha venido una vez, y hace muchísimos años, ¿eh? Una vez nada más. En 42 años de trabajo que tengo, una vez nada más. Entonces, llamo de aquí también a la inspección de trabajo, ¿eh? Esté con las compañeras, porque se dan muchas, se dan muchas malas horas, muchas malas, digna, y eso no puede ser. Y de aquí, pues, quiero, pues, que eso, que sector de limpieza, pues, que se nos, hombre, ahora yo creo que estamos un poquito como más, ¿no? Que se nos está viendo sobre la limpieza, pero hemos sido personas muy invisibles, muy invisibles. Muchas veces estás en el centro de trabajo y me compasas y no te dan siquiera ni los buenos días. Y tú dices, oye, que estamos aquí, que estamos aquí, ¿me entiendes? Que somos muy importantes, que si no hacemos una limpieza, figurarse ustedes ahora en estos momentos del COVID, ¿eh? Con tanta alejía, con tanta limpieza que le tenemos que dar a nuestros niños y niñas que están en las escuelas. Claro. Pues, te agradecemos enormemente, Toñi Guardado Noguera, te dedicas al sector de la limpieza, que nos atiendas en este programa de Miradas. Muchísimas gracias y gracias a todas las profesionales de vuestro sector por la labor y el trabajo que desempeñáis cada día. Muy bien. Por ella, por ella. Gracias a ella. Muchas gracias, un saludo muy fuerte, Toñi. Que pases buen día. Gracias, igualmente. Gracias. No se vayan, regresamos en unos minutos. Regresamos en Miradas en este programa sobre el 8 de marzo, un día que sirve para mostrar la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Una lucha que se hace aún mayor si hablamos de la mujer con discapacidad. Es el caso de la invitada que ahora nos acompaña. Ella es Belén Castillo Bresó, integradora social y experta en tratas, a la que le damos las gracias por atendernos tan amablemente. Belén, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Marca. Encantada. Muchas gracias, Belén, por estar con nosotros esta semana en Miradas. Estamos contando, Belén, historias de mujeres trabajadoras que superan cada día dificultades y que luchan por derribar barreras de género. En el caso tuyo, Belén, una mujer con discapacidad, tienes que luchar, como decimos, contra una doble discriminación que afecta a todo vuestro colectivo. Cuéntanos cómo es tu día a día, con qué retos y con qué dificultades se encuentras en el ámbito, por ejemplo, social y laboral. Cuéntanos. Bueno, pues yo llevaba una vida completamente en lo que se denomina normal, entre comillas. Tenía mi trabajo de integradora en un centro social y lo que se pensaba que era, lo focalizaron todo en un problema de columna que me tuvieron que intervenir y a raíz de ahí me detectaron una patología que se llama plonubile lateral y tengo una enfermedad neurológica degenerativa, una enfermedad minoritaria, porque no me gusta llamarla rara, que se llama paraparencia espástica. El día 28 de febrero fue el día de las enfermedades raras y muchas veces somos tan invisibles que apenas se les dio visibilidad. Belén, un año más reivindicamos, salimos a la calle aquí en Cádiz con numerosas actividades organizadas por el ayuntamiento de nuestra ciudad para reclamar eso, mayor visibilidad, mayor igualdad real entre hombres y mujeres. Bajo tu opinión, Belén, ¿qué crees que necesitaría o haría falta para que en nuestra sociedad exista una igualdad de género, así como el empoderamiento de niñas y mujeres con discapacidad? ¿Cómo es tu caso? Pues como decimos, existe una doble discriminación, Marta, porque por un lado está en el ámbito de los cuidados. Normalmente siempre el rol de los cuidados se tiene a las personas, a las personas, a la mujer, entonces cuando te encuentras en una situación así, en mi caso sobre todo, que era totalmente independiente, que vivía sola, pues es muy difícil porque muchas veces incluso ya lo hablaré más adelante, cuando nos enfrentamos a lo que es la violencia también de género, que sufrimos un 5% más que las mujeres sufren de violencia de género, pues entonces te encuentras que muchas veces pues tu pareja o la persona con la que estás incluso te abandona o existen divorcios o te quedas completamente sola porque es eso, la mujer es la que tiene el rol de los cuidados. Y entonces en el caso del hombre sería la mujer quien lo cuidaría a él, pero en el caso de la mujer no, sería todo lo contrario. Eso por un lado, en el ámbito también económico, en el ámbito económico pues nos encontramos pues la situación, pues por ejemplo de que la mujer pues muchas veces ha trabajado en B o tiene un trabajo a media jornada y no tiene luego el tiempo suficiente cotizado para tener una pensión, una pensión, una pensión de jubilación, sino que tiene que optar por una pensión no contributiva al no haber cotizado nunca o trabajado nunca. También desde vuestro colectivo Belén reclamáis esa mayor implicación por parte de los poderes públicos para precisamente lo que hablábamos, ¿no? Una mayor visibilidad de todas las personas que tenéis discapacidad, ¿no? ¿Algún tipo de diversidad funcional? Sí. Sí, lo reclamamos porque en el ámbito laboral lo que decía es muy difícil acceder cuando tiene un tipo de discapacidad al trabajo. También es complicado, Marta, el hecho de que muchas veces cuando una persona tiene un trabajo pues ocurre que suceden despidos o reducciones de jornada. Pues, Belén, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros esta semana aquí en Miradas. Muchísimas gracias, un placer conocerte. También. Sí, cuéntame, cuéntame. Marta, también quería recalcar una cosa mucho, que se suele doble discriminación también en el ámbito sexual, en la violencia de género, en los abusos, pero sobre todo lo que estamos también sufriendo ahora también es el caso de las vacunas por el tema del COVID. Que teniendo dependencia aún no sabemos una situación, un grado de dependencia severo, no sabemos, o grandes dependientes, no sabemos aún cuánto nos van a poner las vacunas. Pues, con ese mensaje nos quedamos, te damos las gracias de nuevo, Belén, Castillo Integradora Social y experta en tratas por haber estado con nosotros en este programa especial sobre el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, Belén. Que tengas buen día. Gracias a vosotros. Un buen día. Buenas tardes. Muchas gracias, Belén. Pues, terminamos el programa de esta semana de Miradas. Les esperamos, como siempre, el próximo jueves a partir de la una del mediodía con más asuntos de interés para todos vosotros. Cuídense. Adiós.